Hola mis queridos amigos, el día de hoy te quiero hablar de esta pitahaya aprovechando que ya ando por acá viendo mis plantitas y haciendo video pues vamos a quitar este esqueje porque hay dos hacia los lados que le crecieron a la pitahaya solo queremos de un lado que empiecen a crecer y se vaya hacia arriba hasta este esqueje de pitahaya ya pegó, como te puedes dar cuenta ya le salió raíz porque pues ya están saliendo los ibas a los lados así que lo único que vamos a hacer es quitar uno, este de acá atrás, lo vamos a quitar lo correcto es con tijeras pero como no tengo tijeras le vamos a dar vuelta mira y lo vamos a enterrar en otro lado, bueno normalmente es lo que haría pero aquí te quiero dar un consejo diferente, hoy no vamos a meterlo en sustrato simple y sencillamente así nos lo vamos a llevar y lo vamos a ofrecer con una amiga del mercado una señora que me dijo y me comentó que quería un esqueje igual y también podemos ponerlo en sustrato y dárselo de una vez con sustrato habrá que lo pienso para que sea menos trabajo para ella y ya dárselo en una maceta con sustrato nomás lo vamos a enterrar en una maceta por ahí ah pues aquí tenemos esta, miren, la vamos a poner ahí y no le vamos a echar sustrato y se lo vamos a llevar porque el día de hoy te quiero regalar el tip de que mira lo que traje un saludo a la señora María que la conocí el día de hoy, nos fuimos a platicar de plantitas como siempre hago con las señoras en el mercado y me regaló, hicimos intercambio porque quería una plantita de pitahaya y miren lo que me regaló, ella estaba vendiendo sus cubetitas en 25 pesos y miren, son orgánicas, me dice que no uso ningún tipo de pesticida o herbicida, nada de eso y pues la verdad le llaman criollitas a estas frutas, son pues criollas o orgánicas y la verdad es que están muy sabrosas, ya le di su mordida y vean así que amigos, amigas, echen intercambio, se la están viendo duras como casi todo el mundo en todo el planeta tierra, nos la estamos viendo duras con los cambios que está habiendo a partir del COVID que vino y golpeó el planeta tierra con pobreza por todos lados sin embargo pues hay que seguirle echando ganas y pues podemos implementar técnicas nuevas como es esa de intercambiar y en vez de estar usando dinero podemos directamente intercambiar por cosas de tu huerto y la verdad las personas lo aprecian bastante, sobre todo cuando le dices que es de forma orgánica, que tienes tus tomates, tus flores, todo lo que manejes, en este caso es pitahaya lo que voy a intercambiar y la verdad me fue muy bien y ella se quedó muy contenta también, un saludo a la señora María y me despido, regalando a ese tip amigo, amiga, intercambia con las personas y la verdad es que ellos también esperan a alguien que tenga la iniciativa y les haga la propuesta, bendiciones